buenos días muchachos bueno comenten un poco que como venía trabajando cuéntenme sus procesos en empiezan bueno entonces pues yo he estado trabajando ahora con mdf unos retazos de mdf que tenía entonces pues estoy armando una estructura base como esquelético por así decirlo en una primera fase luego cuando ya termine toda la estructura le estoy atando con alambre y ya cuando la tenga más o menos armada entonces lo que pretendo es rellenarla con papel periódico o desechables papeles desechables que tengo de reciclaje y ese tipo de cosas y digamos cuando ya digamos de una forma más o menos definida pero tengo como no sé si el látex es bueno aplicárselo en látex funciona hace las veces de colpón en látex normal que usamos para hacer el molde no hace las veces de colpón lo que creamos una superficie lisa transparente que tú puedes colocar sobre una superficie aunque tengo de colpamos a de pegar no no pega pero si recubre si lo que descubrir o saltarle brillo elasticidad a la pieza pues que puede funcionar bueno entonces en ese caso no usar el colpón sino que ya cuando tenga la digamos los volúmenes definidos con las bolas de papel las voy a atar a esa estructura esquelética con alambre también y ahí le aplico la masilla de porcelana fría para darle los volúmenes lo mío es como algo un poco rocoso entonces los volúmenes con las hojas pues me sirven bastante en ese sentido porque no es algo digamos con algo muy figurativo sino que es bastante las rocas son bastante digamos me dan esa textura entonces la manera que estoy trabajando por el momento pues estoy construyendo el esqueleto en mdf con alambre un poco el resto del salón pueden mostrarle lo que es bueno entonces si alcanza a ver estoy trabajando con este tipo de cosas estoy haciendo los cortes diagonales para encajarlo para reforzar la parte de abajo acá tengo más y pues por el momento vamos así estoy usando estas herramientas usando un motor tool para hacer los cortes alambre que tengo si tengo bastante con la hambre entonces por el momento eso es todo y pues los bocetos pues se los envía catering también se los envió a usted ya hace tiempo los bocetos como para que es más o menos hiciera mi idea pero no tengo las imágenes físico no las tengo ahorita ok bueno voy a voy a mostrarte mi pantalla un momentico quiero quiero que es algo vamos a comenzar a dibujar aquí un momento ya dentro de poco les aparecerá mi pantalla entonces me van avisando pues cuando ya tenga la pantalla y ya me ven aunque esperemos un programa que se llama microsoft whiteboard es el tablero de microsoft se utiliza para poder dibujar un tablero digital y hacer pues la estructura que tenemos pensado entonces voy a voy a dibujar un momentico lo que yo considero que es lo que tú estás haciendo me imagino que tú tienes unas estructuras de madera que va a estar reforzando entre unas y otras digamos aquí hay una aquí vendría la otra si no estoy mal disculpen ahí si no el pulso no es muy bueno estoy con una tableta aquí todo pero si hago esto bien también con líneas cortas vamos a hacerlo bien hecho tienes dos retablos de madera que tiene más o menos la misma distancia o sea tú lo que estás intentando hacer es los ejes de de las equis de la lleno que tienes pensado lo que entiendo nada barbudo me escuchas aquí estoy que nos haya silenciado el micrófono no me cuento ok entonces bueno tienen 22 listones de madera mdf y vas a subir un tercer listón de madera es lo que entendido bueno hasta ahí como a esa altura ese sí es más corto ok bueno nos vamos a bajarlo bueno se supone que aquí iría para lo de madera este lápiz óptico ya está estirando la pata disculpen bueno hasta aquí tú me estás diciendo que utiliza motor tool para hacer los cortes si se refiere a los cortes estos cortes diagonales como ahí digamos ahí están las x entonces por la parte de abajo voy a cruzarle esto digamos trabaja hacer algo así vas a subir de acá a bueno entonces este retablo de madera tendría que estar sobre la otra manera correcto pues vas a hacer una especie de línea diagonal acá así es el refuerzo y a partir de ese refuerzo vas a tener pues fortaleza del lado izquierdo de este lado y lo mismo va a hacer de este lado supongo al derecho y en la base también ya en la base si ya son unas tiras más largas ok pero la base vas a trabajar así en diagonal o así como la puso en trabaja hacer unas tiras de esta manera sí señor por la parte de abajo ok ya tienes pensadas cuántas tiras de madera te gastas tengo la suficiente aquí me gasto como unas tres digamos la voy a poner como unas tres pero bien reforzada con alambre y hacia arriba solamente vas a tener esta base de superficie pues bueno como ahí voy a poner un volumen en todo ese ángulo que se forma y en las tres uniones voy a meter papel y lo voy a atar con alambre tú tienes pensado hacer que el fondo de que recuerda en el fondo es el mío es un pulpo con tres tentáculos no sé si se acuerda entonces es como un extraterrestre entonces lo quiero poner como especie de una caverna la caverna a ver de frente se va a ver como así y va a quedar así es como si estuviera una especie de cueva ajá entonces por eso los refuerzos a los laterales me quedarían funcionarían bien en ese en ese aspecto bueno voy a dar varios consejos primero el primer consejo sería si tienes pensado bueno hay varias maneras de hacer esto una primera manera que no es la recomendable sería hacer macho y hembra entonces sería como unos pequeños cortes de madera que uno hace así quita el pedazo de bloque este está tratada y por aquí entraría un palo de madera para hacer para subir y crear digamos el lateral de esto para que pueda servir como una cueva pero no es recomendable por qué porque queda muy débil esta zona en el momento del trabajo cuando tú coloques la madera pues va a quedar fuerte pero mientras tanto si se te llega a caer esa madera por donde esté ese bordecito de madera puede fracturarse y la gente cuando hace eso pues lo que hace es que una de los dos retazos de madera y utiliza grapas o utiliza puntillas o utiliza distintas formas para que esto pueda unirse esa es una una manera otra manera que me parece la ideal para ti sería hacer lo siguiente ya que estás haciendo como unos ángulos en diagonal que crees pequeños ángulos acá en las esquinas y que aquí utilices el retablo de madera obviamente la madera es cuadrada entonces va a quedar como un espacio de esta manera entonces tendría que ser un mdf un poco más delgado y aquí si lo podría subir a partir de aquí si subiría es esto y quedaría la madera hacia arriba esa es otra opción la otra opción que utiliza la gente cuál es voy a borrar aquí un tico sería que crearás una saliente de madera no en diagonal sino hacia hacia adelante y que con otro retablo de madera lo llevarás hasta acá como tú lo estás haciendo todo por amarres o estás utilizando puntillas en algo lo está haciendo por ahora con sólo amarres bueno como estás haciendo todo por amarres es necesario que exista una manera en la que esto se pueda conectar con lo otro ahora si sería ideal que por ejemplo cuando estés utilizando estas 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 barras de madera de un lado a un lado b que haya siquiera una puntilla pequeña esas de zapateros que en esta zona y que se pegue con un colpón para que esto pueda funcionar si no va a pegar bien esto gracias sé que de pronto estás utilizando al hambre dulce como pinza y toda la cuestión pero siempre está como esa inestabilidad mi recomendación en esa que busco unas puntillas de zapatero o una manera como se puede adaptar esto todo bien para que esté bien bien soportado y que haga un punto que pegue acá un momentico Y eso, ok, gracias con Dios. Gracias. 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 ¿Estás escuchando algo? Sí, señor. Ok, te van a servir para poder crear esta estructura. En donde estas varas de madera van a encontrarse, de pronto acá puede haber otra. y de esa manera crea en esa superficie visto y aquí si puedes ya trabajar con la malla gallinero con el alambre dulce tiene pensado trabajar con alambre dulce no si sea bueno no tengo mañana en el momento de mayo de dinero pero tengo bastante alambre dice la verdad ok bueno para que la superficie se sostenga aquí tenemos un problema por ejemplo yo diría los clientes si tú por ejemplo trabajas con alambre dulce por adelante y por atrás si quieras como una especie de entretejido la superficie que vaya y haga esto que recubro puedes crear como una simulación de malla de gallinero y después van con el alambre dulce y hacen esto y el otro lado lo mismo pero va a quedar con una superficie plana en base como una especie de cerca algo así sí pero va a quedar con una superficie plana y esa superficie plana no va no va a ayudarle del todo lo entiendo pero fuera que recuerdo yo creo que yo desarmé mi escultura anterior y tengo tengo pedacitos de de maya hay así señor ok bueno la otra opción cuál es que tú trabajes con el alambre dulce que vaya desde esta vara de madera y haga esto de una curva con la vara de madera inferior de esa manera tú puedes conectar esto aquí con esto acá va a quedar un poco inestable pero vas a poder tener una superficie rígida tú vas a colocar el papel que es lo que yo me imagino que es ahora sin colocar el papel internamente luego hacerse atrás y quedaría plano pero de esta manera por ejemplo dejas esto como si fuera una especie de bolsa interna y llenas todo esto de papel y después cierran acá y cierran atrás quedaría ese es el grosor de la pared que tú estás tratando de lograr y ya después tú rellenas con papel toda esta zona de acá abajo luego le pasas alambre por toda esta zona y quedaría la base plana también ok como una manera en la que tú puedes trabajar con las barras de madera de adelante y lo llevas hacia adelante y rellena gestos de papel y acá en esta zona de hechas pues él el alambre y después sellas arriba estás creando el volumen y vas creando pues esa superficie que ahora si quieres que tenga más resistencia todavía yo haría unas pequeñas barras de madera acá internas hacia dónde va a llegar la pared para que para que el alambre dulce al alambre dulce no lo puedas conectar abajo ok como una estructura que va a servirse por la parte del frente y que más bien ese pulpo utilices tú este vaso de madera que tienes acá arriba y buscar una manera ahorita que queden aperturas a la carretería una varilla de esas de pollo que le llaman como un 16 o si no estoy mal y colocas el pulpo en esta zona acá arriba a mí lo que se me ocurre más bien es el pulpo esté en posición de ataque y que en la parte de abajo exista como una especie de víctima si me entiendes como un como un pequeño animal que se encuentra ahí abajo que este animal vaya a atacarlo algo así o en su defecto si el animal va a encontrarse dentro de esas cuatro paredes buscar la manera de ambientar y crear contraste entre el fondo y el frente o sea que no sean los mismos colores que sean colores pero a mí me parece más interesante esto así porque tú podrías utilizar esta base de madera para hacer que el pulpo esté a un lado o al frente o al frente no sé yo voy a estar flotando porque ven yo conozco abelco y velco flota es como sobre una superficie que esté flotando me parece a mí ideal y pues esa es la solución que yo veo ahorita más apropiada para el trabajo de tu fondo entonces no sé si te parece si la vez es bueno porque yo tenía una idea diferente o sea en el boceto que dice a lápiz ahí tengo ya descargar la imagen digital siquiera se la envía y yo sabía en la misma vista entonces se lo va a enviar al whatsapp ok envíame a whatsapp y la vemos enseguida bueno quien se ha conectado daniela de iber viejo andrés isis barbudo lian milena luz catherine debe estar todavía trabajando pero ella tiene la mayoría de los trabajos que ustedes tienen seis trabajos yo solo en día noche temprano ayer en la tarde se lo envié no sé si usted ya lo vio por lo menos yo hice algo sencillo porque igual no tenía no tenía materiales aquí en la casa y tampoco tengo presupuesto para salir a comprar y todo esto por aquí está cerrado yo intenté hacer un ambiente todavía no está terminado me falta pintar el copor y es un ambiente donde le hice el suelo y en la parte de atrás del fondo se lo hice también con pintura sobre papel voy a con el co porque con lo que es como voy a hacer como especies de rocas y cosas así entonces le voy a dar que ya le voy a dar esa esa sensación porque como el equipo por de un lado tiene como como corrugado y ya de por si el equipo por tiene textura entonces voy a pintarlo de cierta manera que se vea como rocas ya tengo el suelo y tengo el fondo como le dije esa lo que hice fue pegar una pared y colocar en la parte de adelante así en el piso coloque lo que es ambiente del suelo y de la roca que pienso hacer será más parte pintar la helicóptero para que se vea como roca y eso puede mostrarnos ahorita la escultura o sea yo no tengo el profesor la escultura no la pude hacer porque no conseguí al final no conseguí eso para hacerlo yo lo tengo no pero el fondo lo que tienes trabajado podemos claramente a la cámara no me funciona pero tengo las fotos estamos trabajando con barbudo a la vez si quieres si tú puedes ser la siguiente nos comenta un poco tu situación pero bueno con barbudo a este ideal está trabajando con láminas de mdf con pequeñas no sé cómo se llamarían eso como pequeñas listones listones muy cortos de mdf y a mí se me ocurrió esta estructura él me dice que tiene otra estructura que me había enviado el whatsapp comentar un poco esta estructura bueno profe ahí era como la vista frontal entonces la idea era que ahí está el eje de las x ahí está el eje de la y así como usted lo dibujó allá pero entonces no será como especie de a ver cómo explicarlo como si fuera introduciéndose ya si usted lo mira desde la parte de atrás como está el dibujo desde la parte de atrás sería más o menos como esto ya como si esa fuera su guarida por así decirlo su lugar como un lugar entonces como un principio yo lo había planeado ahora que él iba a estar ahí en todo el centro pues entonces no había pensado en lo que usted me sufiere pero entonces me parece también muy un poco más dinámico lo que me sufiere entonces sí porque de pronto quedaría demasiado encerrado es que la idea del fondo del espacio también es que interactúe con la figura aunque no había tenido eso en cuenta porque pensé que era como más que todo el hábitat por así decirlo estará pensando en un hábitat no en digamos como en un lugar con un depredador correcto en esa situación del animal que sea real o ficticio pues está depredando está buscando alguna presa y eso es importante entonces lo hizo bueno vamos con misis y si me acaban de dar unas fotos comentaron qué consiste esto bueno vuelvo y le digo no tengo un material suficiente para que hice improvisado con lo que tenía bueno como mi escultura es un dragón yo quise hacer que el ambiente espera como de fuego cosas así por eso el fondo es como un cielo como como un llamas una cosa así igual que el suelo es bastante rojoso y se con colores oscuros y el hícopor la puse de cierta manera que parecieran rocas pues todavía no está pintado y no se le ve como la la imagen o sea no se le ve como como la intención que es pero en lo menos ahora la próxima semana que le entregue pues ya va a ver que se hace va a ver como va a tener la sensación de que es una roca y bueno obviamente técnicamente le hace le hace falta más porque vuelve y le digo no tengo un material pero por lo menos para 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 el momento de entregarlo no sé si ya podamos hacerlo físicamente no sé entonces ya sería algo mejor o por lo menos cuando consiga material suficiente para hacer como tienes no solamente tenía un pedacito que me puse a partirlo para para hacer la sensación de la roca pero un pedacito que había encontrado como puedes conseguir más no como le digo todo todo esto por aquí está cerrado a duras penas las tiendas abren y a las 4 de la tarde cierro y ese pedacito dijo por no porque porque es que a veces uno compra un televisor o una nevera y siempre viene el hícopor que protege no 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 yo encontré ese pedacito aquí mismo en el apartamento donde estoy viviendo estaba por estaba lo encontrar recortado y se me dio por asegurarlo bueno yo les doy la información a todos yo creo que mi nena debe saber sobre todo mi lena sabe de construcción en los techos voy a voy a quitar la cámara un tipo para que me veas en los techos no sé si tú has visto de eso cuando están colocando las sombrillas en la parte de arriba la lámina de ternido diciendo lo que está utilizan y copor mezclado con gasolina una especie de masilla que tapa esa sombrilla para que cuando llueva en el techo ustedes quieren conseguir una masilla que pueda servirles también para hacer escultura que sea fácil y barata ustedes consiguen un poco de gasolina y todo el hícopor que ustedes quieran con ese poquitico de gasolina ustedes le van echando gasolina que está volviendo como una masilla si de pronto no tienes gasolina también le puedes echar el esmalte de uñas que también se te derrite o le puedes echar sol o le puedes echar tinel también y te va a dar se te va a comer todo para la sensación de piedra ahora el hícopor no puedes conseguir también que hay en cantidades en las construcciones esas que construyen las plataformas con hícopor ahí hay bloques de hícopor que votan en las afueras las olímpicas también que hay muchos eléctricos y ahí votan también cantidades de hícopor de ese que viene en las neveras como dice el profesor para aquellos que todavía no tengan material que no que no tengan plata o algo hombre el tiempo lo que sea el poquitico de gasolina pero se derrite pero yo tengo una pregunta entonces lo que tengo hasta ahora como partir el hícopor no sirve no claro que sirve claro que sirve obvio si tú le da porque yo lo que quería hacer era partirle un pedazo y como el hícopor por si tiene textura entonces dejarlo como rocas obviamente lo voy a pintar por eso le dije yo solamente mandó un avance y pues obviamente nada más puse el fondo porque no tengo donde más colocarlo cuando no me conseguirá una casera la casa grande y entonces no sé no sé haré el fondo y los lados de la caja será y así lo pintaré porque sabes también que te sirve los cartones de huevo tú los licúas y armas la piedra y te da así no no o sea yo tengo las piedras que es con lo que hice con lo que hice con el hícopor yo me refiero para el fondo el único conveniente que tengo para hacer el fondo porque ya el ambiente lo que me falta es pintarlo es así solamente dejo la base como tal que yo tengo la plataforma y tengo el hícopor que me falta pintarlo para que se tenga la sensación de rocas yo me refería al fondo la puedes conseguir si consigues una lámina de hícopor o prestarle también atención a mi rena que esto también funciona pero en común tú también lo puedes derretir me parece que es importante que tú también fuentes en esa idea del derretido no solamente en la recta física porque si te está hablando de la ambientación de un dragón en que está en un volcán es muy probable que la lava esté bajando o esté pasando cualquiera de esos procesos entonces si tú te consigues un yesquero y empiezas a derretir el hícopor puedes crear cosas interesantes o con la misma gasolina le echas gasolina sobre el hícopor que vas a crear porosidad va a crear roca va a crear desviación por donde va y eso lo puedes hacer fácilmente entonces y lo que dice milena desde licuar los cartones de huevo bueno bueno generalmente usted sabe que uno coge los cartones de huevo y como si fuese a hacer un papel machete también le sirve a uno para hacer escultura tú licuas eso con un poquito de agua y le das toda la forma que tú quieras la forma de rocosidad déjame y te muestro una imagen donde yo trabajé con esa parte cita y te da esa sensación de roca también aquí es como el hícopor de retiro y en algunas partes yo le eche voy a transmitir por aquí para que para que lo que me envió mirena ahí lo están viendo si ya milena eso con que es no pero eso no lo mande eso es de serigida vamos a la envió ser bueno y lo que tú enviaste milena no ha enviado nada todavía ah bueno espérese ya le mando la foto enseguida pero hay que lo envíe el whatsapp para ver si ustedes ahí yo quiero mostrar el mío uno a la vez primero sacamos de bici y vamos con el tuyo esperamos que nos mande mire bueno mire nos avisa cuando cuando también es eso viste bueno bueno ya enseguida bueno quien sigue quien dijo que quiere mostrar el suyo ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿Lian Fon? yo muéstranos Lian nos vemos bueno ya Milena nos envió las bueno este fue el trabajo que yo hice ese es carpaño ay que lindo no ahí no está licuado ya le voy a mandar un cuadro donde yo lo licué espera un momentico ese es otra este fue el que yo hice de ayer a Caterina pero el del cuadro licuado ya lo estoy buscando lo tengo que atrapar los que no están participando los que no están en el micrófono porque Barbuda por ejemplo voy a hablar con él ¿tienes el micrófono silenciado? no señor ya déjamelo silencio Leonardo estamos esperando que Lian lo que iba a mostrar ya 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 está mi ah bueno ya está mostrando Lian si tienes activo tu teléfono todos vamos a ver tu imagen y no vamos a poder ver lo que Lian nos está mostrando tienes que desactivar aquí quiero hacer como una especie de árbol lo hice con el el coso de papel higiénico con una cinta de ciba que ya se agastó y le puse papel con colpón y lo pinté y le quiero montar como algo no sé si hacerlo con una planta natural como un árbol o hacer yo mismo las hojas pero no sé con qué hacerlo y bueno pinté quiero dar como una elección de que está como en el cielo la cigüeña va a poner el a salvo el bebé en el árbol y bueno y pinté tenía una tabla la pinté rosada azul y el esto lo he hecho con algodón pero no sé no sé quiero también como poner varias capas de algodón pero que no interrumpiera con el color del cielo entonces no sé estaba pensando como poner una malla no sabía no sabía cómo bueno vamos a tener problemas con la cuestión del árbol con las hojas a mí se me ocurre con porcelanigrón que hagas hoja por hoja que te salga como una especie de montecito que hagas tu propio molde y que todas las hojas las repliques y que con alambre dulce puedas pegar ahora fíjate fíjate cómo solucionaste ahí con interesante con piña súper interesante eso es un fondo recursivo eso es lo que yo quería bueno ahora tienes que buscar la manera de poder pegar eso ahí y y con la cuestión del de la parte interna del fondo yo te recomiendo que hagas lo siguiente se supone que ese es el cielo no sí bueno entonces vas a intentar pintar nubes en esa base de madera y vas a intentar colocar algodón por encima de eso para que creen dos planos el plano inferior y el plano superior como si hubiera nubes abajo de él y nubes arriba además de eso también hay que pegar el algodón y la manera como pega el algodón va a ser ideal y también te recomiendo que busques la manera de insinuar cierto color sobre el algodón que no quede completamente blanco y que también nos saque a nosotros de la idea de que es algodón yo también quería como poner pintar algunas rosadas pero no sabría con qué no quiero que se ponga tieso si le pongo como acuarela o agua o pintura con agua no sé cómo quedarían porque tampoco tengo mucho algodón tampoco para gastar y otra pregunta sería si le pongo aquí una otro MDF para que el contorno del ambiente sea completo sí, sí me parece bien yo te recomiendo la pintura del algodón que te consigas uno de esos tarritos de spray que hay en la casa eso es como si fuera colonia y que es pintura una pintura muy sutil que tú vayas a trabajar los rosados o los violetas lo que vayas a trabajar y que lo hagas muy suavemente sobre el algodón o sea que no quede completamente pintado sino que se note por ahí un leve roce de ese color puede funcionar entonces ya salimos de barbudo ya Lía mostró Milena me acabas de enviar ¿no? sí profe era el ejercicio que le estaba haciendo ahí en el cuadro ese que es de peces ahí es el está muy interesante el cartón de huevo pero en la base de abajo es el por de recto con gasolina entonces yo le quise poner más rocosidad y entonces licue el licue el cartón de huevo pero tú le echas colbón o sin colbón sí con colbón claro le echo un poquitico de colbón sí para que después me permite pegar el agua me imagino que quitarle el agua él endurece sí sí así es bueno fíjate dice es una buena solución una solución ideal que te puede servir a ti para lograr ese fondo cartón de huevo Milena entonces vamos a hacer algo por el interno o no sé si quieres también al grupo mejor lo pasas al grupo con más o menos el proceso un audio donde digas más o menos cómo se hace algo rapidito para que igual que todos los que quieran aprovechar la técnica esa lo podamos hacer también lo podemos hacer con polioretano pero como no ahora no tenemos polioretano pero también nos sirve eso es para el caso del cuadro pero el de la figura de la otra que es la mía que es la de la nota es las imágenes que yo le mandé esta ahí hice una ostra el pescadito otra vez me volvió a hacer me tocó volver a hacer el trabajo porque yo mis cosas todas las de la universidad me tocó otra vez volver a hacer el pececito las ramitas la hoja ¿cómo hiciste las ramitas? explícanos todo el proceso bueno las ramitas pues coges el poquito de porcelanicrón haces como si fueras hacer un dedito luego coges con el tú sabes que hay varias herramientas para el para trabajar con porcelanicrón dentro de eso está el bisturí entonces le haces el huequito a la ramita que uno le hace aquí está aquí está tengo una ramita aquí si se logra visualizar no sé tú estás mostrando que es tu pantalla si ah bueno esta es la ramita entonces como si uno trabajara con palastilina le haces así luego le haces el el huequito que es donde vas a meter la hojita donde metes las hojitas si y la ostra bueno yo la ostra tenía un molde ahí yo meto la el porcelanicrón ahí y luego con un cepillo de esos de lavar le doy encima a la ostra para que se le hagan el poco de huequitos en la parte de afuera de la ostra y el pececito adentro si tiene icopor este que está aquí y es hecho porcelanicrón si partí una bola de icopor por la mitad y la forré toda de porcelanicrón pero antes de esto usted sabe la mallita esa la mallita esa que uno utiliza que son como de alambre se coloca uno así para que parezca que fueran como las escametas del pescadito si yo te hago te haría solamente una recomendación me parece que el segundo proceso que nos mostraste es el del fondo con cáscara de como se llama con canasta de huevos licuados y con agua y una textura de roca muy interesante que no lo veo tanto en la base del pez entonces yo creo que como no tenía no tengo icopor porque igual eso debe tener una base abajo de icopor no pero la misma cáscara la misma cosa de huevos tú puedes poner otra cosa de huevos licuarla con colmón y toda la cosita como para para desvanecer la idea de que dejan el huevo y que se vuelva como roca ¿no entiendes? sí para que se comience a entender como escultura como una manualidad sino como un proceso ya bien elaborado bueno acabamos con con miles quien sigue quien va a mostrar bueno buenos días profe yo quiero mostrar mi avance le voy a mandar entonces las fotos por whatsapp ok vamos a esperarme a veces ok esa misma foto ya se la enviaron a catering si yo se las envié a catering anoche lo que no me hayan enviado fotos a catering enviárselo porque ella me va a mandar a mí un correo y en ese correo es que yo voy a tomar la nota porque ahorita mientras estoy en clase con ustedes no puedo andar tomando nota sino que estoy pendiente de los trabajos pero pero si es ideal que ella esté pues enviándome todo un solo paquete eh listo ya ya rematé el profesor bueno yo utilicé como todavía recopilado por lo del porcelana porcelana es como yo voy a hacer un tronco lo utilicé más que todo como para tener ese efecto esa que se va agitando como para que se vea tipo árbol viejo intenta hacerlo así al grupo no han llegado no han llegado no 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 yo lo mandé la escultura no han llegado no han llegado bueno déjenme bueno pero envió lo de nuevo bueno quien más puede ir mostrando mientras traje de soluciones quien más tiene trabajos listos David como vas tú como va Varona no voy a hablar yo pues que tenía ese micrófono apagado y un gallerillo profesor ahorita le contesto mejor no te preocupes que eso por acá y de todo en este barrio bueno profesor como usted bien sabe estoy trabajando una ardilla la ardilla tiene una base ya se había hecho anteriormente pero en este caso yo hice un fondo que fue una especie de un tronco de un árbol dando la sensación de que el tronco tiene un hueco donde puede ser nida de la ardilla por decirlo así lamentablemente yo quería que que cate le mandara los trabajos para que usted viera más o menos como lo hice pero déjeme ver y yo le mando fotografías en el grupo para que vea más o menos de qué es lo que voy a hacer y ahora ya veo la obra de catiusca salmiento enviando las fotos al grupo y voy hablando del trabajo de los dos al tiempo ya desantivo esta cosa te voy a voy a mostrar acá lo que envió catiusca bueno que ativo que este es tu trabajo está trabajando con que con porcelana fría que usted nos había mandado el tutorial así se le llama bueno listo ok si estoy trabajando con eso pero como le dije para darle un poco de textura al tronco ok bueno te recomiendo que hagas lo siguiente un plástico un plástico transparente o de esas de bolsa de mecha lo que sea y lo vas a embarrar con un poquitico de aceite para que no se pegue al porcelán y crón y con una barrita muy delgada puede ser con un alambrito con un lápiz o lo que sea vas a comenzar a hacer líneas tapones sobre el porcelán y crón y comienzas a hacer líneas vale de la textura cuando tú quites el plástico la línea de textura va a quedar en el porcelán pero eso se tiene que dar mientras el porcelán el micrón está húmedo ok eso es una manera de hacer una línea sin que el porcelán y que no se te venga con todo el lápiz y no desde fuera así es como se hace los trabajos de las pieles en escultura cuando quieras textura de piel que se le ve el granito y la cosa se utiliza muchas herramientas en el primer proceso que hacen es que cogen una bolsa plástica sobre el rostro de la escultura lo ponen encima y comencen a hacer una trama con la bolsa plástica ok una herramienta muy delgada después cogen una herramienta que tiene un puntico muy pequeño que es como una mini bolita y comienza a hacerlo encima entonces crea la porosidad la porosidad y la trama de la piel y cuando quitan el plástico inmediatamente queda la piel con esa textura entonces eso también puede funcionar o sea trabajar con el plástico desde afuera y comenzar a hacer las líneas y como te quedo listo profe está bien y respecto a colocarlo como un fondo así como el de Isis como si fuera una especie de diombo alrededor también estaba pensándolo pero no sé puede funcionar puede funcionar porque igual como la pieza central es el tronco y el camaleón o sea no no quiero como que empacharlo tanto entonces no sé que me dice usted ahora el tronco del camaleón es el que tienes que darle más importancia al tronco se supone que esto es un árbol grueso entonces debe salir esa rama donde él está esa rama tienes que ver como la adecuada ahí porque esa superficie está hecha con qué con malla lo hice con malla y con pedazos de tronquito que encontrás o sea palos de escoba y eso todo lo que encontré para hacerla ok entonces tienes que buscar la manera de adaptar esa rama y porque es que la escultura cuando se ha quedado a ser pesada y vas a tener un problema que si el peso de la escultura es demasiado grande con respecto a la base la base va a ceder con respecto a la escultura entonces tienes que ver cómo logras tú lo ideal que sería te voy a poner una recomendación que tú trabajaras con uno de esos palos de madera que tienes que quitaras esa base como tal y buscaras un MDF o una tabla de madera o triple o lo que sea y lo colocaras y que colocaras un palo de madera central o un bronco central que estuviera o atornillado o con una puntilla por debajo o pegado con colbón o de alguna manera y que de ese tronco tú haces una perforación a ese tronco que tú estás haciendo y le metes la otra rama y también la atornillas o la perforas allá adentro ok para que no se note por afuera pero por adentro la superficie está rígida o sea sí, sí yo lo entendí no se preocupe entonces esa es una solución bueno vamos a ver acá este trabajo es de David bueno David está mostrándonos una ardilla que sale así es eso es un boceto de cómo quiero plantear y cómo quiero dejar mi trabajo como la base ya la ardilla tiene una base en las hojas y esas cosas están en una forma como rocosas y lo único que me faltaría es como ahí estaba como haciendo más o menos de cómo quiero dejarlo quiero quiero trabajarlo como con yeso profesor en la parte de la base de fondo bocachico quien quiere bueno ahí yo trabajé fue con bueno la verdad es que no tengo ni hoja ni nada todo está ocupado solamente comprar una pisa y cogí el cartón ese ahí fue que hice más o menos esa esa nora funcionó o no si funcionó me gustó porque estaba como logrando esa parte de textura como si fuera algo labriada como usted sabe que los árboles son así un poco rústicos bueno en este caso eso solamente es para mostrarle de lo que quiero hacer ok más o menos pero yo en realidad quiero trabajar con otros materiales para hacer esa parte de fondo lo quiero trabajar con yeso como le he dicho yeso y fix ok listo usted que me sugieren esa parte bueno a mí no me disgusto y no has pensado en echarle y eso encima pero es que como así ya tú me dijiste que la superficie se siente como rugosa por el tipo de cartón que estás trabajando si tú echas y eso encima y más bien una capa delgada o la capa gruesa yo digo que si yo digo que si lo hago es que lo primero que voy a hacer yo voy a con bueno yo tengo icopor ahí tengo un bloque de icopor quiero como como yo tengo yo siempre cojo el icopor y lo modelo con con una una lija gruesa siempre y una mediana hago más o menos la forma como el árbol nunca no me gusta que esté recto así me gusta que tenga su curvita y esas cuestiones bueno ya cuando lo modele bien con la lija ahí si lo voy a bañar con con el yeso como usted me acaba de decir eso es lo que quiero como hacer en el trabajo del bueno no sabía que tenía icopor bueno aquí tenemos que adaptarnos un poco a lo que tenemos entonces yo tampoco puedo ponerme como tan exigente consigan tal material limitada pero si tú tiene icoporélico por si es mejor material que el cartón de pizza es que bueno yo tengo pedazos solo que yo vengo y los pego con silicona y eso para darle volumen y el grosor que quiero dar ok listo no no me parece súper no está bien está bien planteado el boceto todo está bien estructurado ok gracias la semana que viene pues vemos como quedó como avanzaste ya sabes que la semana que viene creo si no estoy mal la semana que viene son parciales entonces si sí tengo entendido entonces vamos a estar calificando pues lo que se ha avanzado ok bueno sí profe profe en caso mío que que ya prácticamente yo ya he terminado casi todo o sea como hacer más y mando la misma foto ¿qué o...? no, relájate tú relajate tú no tienes nada que hacer ya tú estás listo o sea tú lo que tienes si quieres nos muestras ahorita como quedó en video puedes activar la cámara de video claro claro ya lo busco está por acá dentro muestranos y ya y listo pero ya tú estás listo tú resolviste como con papel ¿con qué? espera que se fue juvenal ¿quién más nos puede ir mostrando mientras tanto? ¿quién hace falta dentro del grupo? Leonardo profe yo a ver Dani ¿qué tienes? yo estoy haciendo yo estoy haciendo una especie de un tronco de un árbol voy a activar la cámara no puedo buscarla esto es lo que voy a hacer yo estoy de B me la ingenié para hacer cartón piedra usé cartulina y la textura se la di con papel higiénico que puedo observar y con colpón o lo decimos sin colpón ok no, no está bien logrado tienes que pintarlo y tienes que comenzar a mostrar las las vetas de la madera que sería como interesante fue lo que realicé porque tenía que ingeniarse la uno con lo que tuviera bueno yo me la ingenié con lo que tenía bueno fíjate lo que hizo Leán Leán le puso la copa del árbol lo que está en la parte de arriba de las piñas y eso funcionó muy bien entonces bueno vamos a ver un poco lo que nos va a mostrar juvenal ok entonces a la semana que viene nos muestran el trabajo finalizado muestra Juvenal te estamos viendo Juvenal sí aquí estoy estaba buscando la forma como de de poner la cámara front front tienes que pulsar hay tres puntitos del lado derecho pulsa los tres puntitos y pones cambiar de cámara creo que es así se alcanza la prof no 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 ni siquiera aparecen ustedes como que cancelaron la cámara no se ve no se ve Juvenal igual ahorita te estaba mostrando tú y estaba mostrándonos el trabajo eso lo puedes hacer o sea con la cámara frontal te acercas y nos muestras bueno ahí desactivaste la cámara vamos avanzando mientras ¿quién más quiere? Leonardo no nos ha mostrado nada Leonardo y ahí sí se alcanza la voz ahora sí no 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 los veo ni siquiera ustedes ahora sí ahora sí los veo muéstranos un poco a ver ok se alcanza la voz sí 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 ahí se ve cuéntanos de qué es ese fondo eso lo realicé con espuma de pureletano la espuma un poquito que habíamos comprado una vez para algo que hicimos otro trabajo y quedó un poquito por ahí y con esto trabajamos Francisco también creo que va a trabajar con ok y ah bueno aquí esta parte de aquí de la escultura al momento de sacarla ya le digo esta parte de aquí exactamente al momento de sacarla se partió un poquito pero quise hacer lo que hizo Richard con el vidrio cuando se le partió lo aproveché lo hice muy rico ahí ok después de la espuma la pinta con pinceladas cegas y esas cosas está muy bien logrado a mí me gusta mucho se ve muy rocoso se ve muy antiguo de pronto si pudieras ambientar ahorita que activen la economía te consigues de esos arbolitos que venden en Panamericana que son como para arquitectura y cosas así y le pegas uno que otro arbolito se ve como más interesante pero bueno yo pensé en eso profe pero o también la gente sabe cómo está utilizando para crear árboles con estropajo cogen el estropajo y lo cortan en pequeños segmentos y los piezan ok ok eso también puede bueno el profesor lo está haciendo el compañero Francisco lo está haciendo así está haciendo uno con estropajo está haciendo unos árboles ok también puede hacer también también te sugiero que puedas hacerlo con los alambres esos que vienen en el abanico tú sabes que son delgaditicos uno hace arbolitos con eso también yo te mando una foto más o menos cómo cómo lo puedes hacer bueno listo muchachos solamente faltaría por mostrar que está activo leonardo pero leonardo ni ha hablado ni ha dicho nada entonces el resto de gente ya todos mostraron su trabajo no sé si varón hay que diego andrés leonardo yo no sé quién es él apropiado ya logré cambiar la cámara tenga prender ok varón hay otro la gente la cantidad de cosas páginas para robar suscriptores pero no te estamos viendo bien el grupo el el sí sí voy a enviar bueno es un trabajo finalizado en vez de juvenal y juvenal no no dependió de nada o sea no comió el coronavirus hizo su fondo hizo su pieza en resina sacó su copia hizo su molde su contramolde es decir la clase se dio bien porque si se pudo llegar al final es porque se dieron bien las clases de pronto vieron mucho retraso en algunos estudiantes que no pudieron conseguir los materiales a tiempo pero bueno ahí está el ejemplo de que todo todo lo que se enseñó se puso en práctica y se aplicó y funcionó bueno estamos esperando a varona solamente bien bien bueno está buscando ahí las imágenes bueno ahí llegaron voy a ver las imágenes de varona listo voy a a mostrar la pantalla para que vean lo que hizo yo no ya tenía pensado ser bueno estas son las imágenes de varona ok este tipo de varona porque los caballos los caballos normalmente andan en la zona verde y quiero hacerle el piso con el poliocrata no varona tú estás con jugando no sé tengo bueno no te pongas al lado de él porque está saliendo el sonido doble tienes que alejarte un poquitico porque lo que tú hablas ahí también está saliendo el celular de él alejate un poquitico de él y nos comenta bueno entonces tengo ganas de poner tres árboles bueno bueno para ahí para ahí dile a juvenal que silencie el micrófono juvenal silencia tu micrófono por favor ¿sabes cómo silenciarlo? bueno y ahora sí puedes hablar ahora sí listo los tres árboles eso y hacerle un fondo y estaba viendo la posibilidad de hacer algo que me dé la sensación de que agua un arroz o algo así que ese tipo de animales paran en la zona verde donde hay agua piso con eso entonces no sé si alguno de mis compañeros ha tenido la experiencia de realizar el efecto agua con algún yo estaba consultando y vi que con silicona se podía hacer pero si alguno de ustedes tiene conocimiento de cómo lograrlo le agradecería la forma bueno la verdad yo como profesor nunca me he puesto en ese problema de hacer agua en escultura pero tengo entendido que lo hacen con poliuretano pero es que poliuretano con resina desde resina poliuretano si resina poliuretano no mentira resina epóxica estoy ya cambiando los nombres para las clases en vivo con resina epóxica con pigmento azul dejan la superficie donde se va a echar y se echa pues y ahí queda pero pero como no puedes conseguir resina epóxica ahora podría ser no sé no sé qué podríamos hacer ahí porque yo estaba pensando también utilizar la resina esa con que nosotros estábamos utilizando y echarlo un poquito de pigmento a ver o sea un experimento con el pigmento azul pigmento azul eso te daría como un verde porque la resina es de color verde oscuro eso te daría un verde pero igual va a parecer agua eso puedes hacer con la tecina tienes que catalizar obviamente y tienes que tratar de echarla líquida no puedes echarle calco simple ni carbonato ni resina líquida tú le echas el catalizador al 2% lo mezclas lo echas en la superficie donde quieras que queda y listo pero tienes que hacer como un desnivel para que cree el charco de agua porque si no no se va a llegar lo que hace la gente es que hace un encierro en madera pequeño échala el líquido cuando seca quita la madera y ahí queda el agua con su desnivel exactamente bueno y lo que yo profe yo tenía pensado de esta manera o sea hacer el piso primero meter los árboles y todo y dejarla el espacio donde va a quedar esa parte de donde se va a la sensación de agua y a esa parte echarle ya la resina o sea con una prueba antes para ver si funciona o no funciona y para que solamente la resina lo que haga es llenar ese espacio pero yo tengo una duda es que no se si la espuma de poliuretano soporte la temperatura de la resina sí claro que sí el semestre pasado con los muchachos del sexto semestre estuvimos haciendo platos de comida y eso los platos de comida el pollo y todo eso era espuma de poliuretano recubierta con una masilla que se crea con talco simple o carbonato de calcio mezclado con resina y calentaba lo que pasa es que el poliuretano también tiene un proceso de reacción exotérmica que calienta cuando recibe materiales que son calientes no se daña por eso yo lo prefiero con respecto a licoporo otros materiales que si con el calor se derriten enseguida por eso cuando ustedes quieren hacer esculturas gigantescas de una ballena o algo así lo que hace la gente es que primero modela con espuma poliuretano toda la ballena lo que sea y hace un recubrimiento o en yeso o trabajan con masillas de resina y no pasa nada porque el poliuretano te aguanta todo lo que tú quieras entonces eso sería como lo único lo que sí te digo es que cuando vayas a echar la resina como la resina no va a estar mezclada ni con ni con talco simple ni nada tiene que estar completamente sellado ese sitio donde tú vas a echar porque si no se te gotea porque es muy líquida tienes que tener muchísimo cuidado de sellar todo 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 bien selladito casi que yo te diría para que no cometas ese error es preferible que tú por ejemplo si tienes el poliuretano para hacer el piso hagas una lámina de poliuretano y escarbe como una especie de hueco intermedio o de hueco central y ahí echan la resina entonces de esa manera tú evitas que la resina se te riegue para un lado u otro porque si de pronto haces un encierro en esquina puede que se te caiga por donde va la madera o algo así a diferencia que si tú tienes como una especie de hueco donde va a haber un lago de agua nada más echar el líquido y no pasa nada es más fácil ok preferible bueno yo tenía esa duda ahí pero vamos a hacerle ejercicio para ver qué tal lo que sí te recomiendo es que tampoco te vayas a pasar de calidad con el catalizador máximo 2% de catalización con regeringa como les expliqué porque si calienta demasiado demasiado que sube a 120 130 grados ahí sí de pronto derrite la baña pero si tú haces un catalizado lento por ejemplo trabajas a 1.7 o 1.6 tú sabes que eso no calienta mucho y tú dejas y mediodía y ya no pasa nada debe ser lento y suave para que no no sobrepase la temperatura eso estaba viendo yo también exacto bueno muchachos muchas gracias por haber asistido a la clase faltaron varios este vídeo lo voy a subir a youtube como en dos horas más o menos para el que no haya podido asistir pues vea la clase y nada gracias por su asistencia y bueno yo voy a ir tomando nota de participación y todo esto que ustedes me mostraron el día de hoy bueno muchachos hasta luego entonces hasta luego no no gracias Gracias.